Una canción que me dio la puerta, no solo a España, sino a Centroamérica Y regreso a mi país, regreso a Venezuela con mi música, con mi nueva producción Y ahora mismo con este nuevo tema, vamos allá Viene a reafirmar eso, un tema de letra y música del afamado productor puertorriqueño Looney Tunes Es un tema que además fue grabado casi que en simultáneo Cuando se estaba haciendo la producción de Prestige de Daddy Yankee Entonces se puede contar con algunos arreglistas que trabajaron con él En limbo, pasarela, algunos temas Y bueno, además que de la magistral autoría del Looney Que el Looney siempre sorprendiendo con estos grandes temas Es verdad, mira, este video de tu tema lo estoy viendo acá en este momento ¿Lo grabaste allá en Madrid? En Madrid, fue grabado en Madrid bajo la dirección de Beatriz Abad Una cineasta importantísima y con una décima de segundo production Que es una empresa cinematográfica de mucho nombre allá en Europa Mira, y se ve la diferencia entre las mujeres que están allí como modelo Es muy europeo, ¿no? Y yo me siento sumamente feliz de llegar nuevamente a Venezuela De estar trabajando acá Ya es un tiempo breve, apenas voy a estar dos meses Ya tengo... ¿Tú cuando te vienes, o sea, te tomas tu tiempo para moverte a nivel nacional? Para volver al país a trabajar, a seguir dándole duro Que toda mi gente aquí en mi país sepa lo que estamos haciendo Dándole fuerte y ahora el 13 de julio retorno a España Una gira de conciertos por todas las islas canarias Es el inicio del verano, primer destino turístico de Europa Me llena de orgullo, además que tengo unos grandes empresarios detrás Apoyando cool, expo publicitario en televisión, en radio Cartelería por toda España Están haciendo un gran trabajo, un trabajo estupendo Mira, ¿cómo reciben el talento nuestro, el talento nacional? ¿Cómo lo reciben por aquellas tierras? Bueno, bailando, lo reciben bailando, lo reciben gozando Eso es como un camión de sabrosura que llega a España en ese caso Yo creo que sí, no solo de sabrosura Es un camión de Venezuela, además ADN nuestro Que es un ADN que lleva chispas, que lleva carisma, que lleva cariño Nosotros hacemos nuestro trabajo con mucho cariño Nos dedicamos a ser muy profesionales No nos detenemos, siempre somos perseverantes Y bueno, por eso es que también gusta lo que se hace Tratamos de siempre hacerlo mejor y mejor Qué bueno, mira Aquí están todos los contactos de GDM Pero el Twitter es muy importante Porque la gente comienza a seguirte A buscarte, a ver información acerca De lo que estás haciendo GDM Música Es el Twitter Aroba GDM Música Lo decimos en inglés GDM Sí, al igual que el Instagram es igual Y el Instagram también Nosotros lo estamos llevando mucho Aroba GDM Música Siempre hay mucho apoyo a través de todas las redes sociales Uno fascinadísimo Desde que volvió al país Ha sido cariño La gente apoyando la música Es un tema que ya está muy bien posicionado A nivel de Récord Report A nivel de todas las emisoras a nivel nacional Es muy importante para uno El artista que su país Lo apoye Por eso siempre que tengo temas nuevos Siempre voy a venir a Venezuela Y estamos haciendo todo lo posible Para que el tercer videoclip Se haga aquí en mi país Queremos hacerlo con producción nacional Artistas nacionales Y yo creo que creer en nuestra tierra Es lo máximo Lo más seguro es que te veremos acá en Maracaibo también Por supuesto en la producción de este nuevo video Que bueno ¿Cuándo sería eso? ¿Seis meses? No, como cuatro meses más Ya estamos buscando todo Estamos haciendo lo propio Lo que pasa es que nos viene muy duro en España la gira Luego regresamos acá a un reality show Que fuimos invitados Que va a ser en la isla de Margarita De cantantes Y va a estar trabajando como artista invitado Y a partir de ahí comienza mi gira por Suramérica Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú Para luego volver a Centroamérica Y tratar de estar mediados de octubre Por ahí en... O final de octubre Aquí en Venezuela Ya produciendo el tercer videoclip Perfecto Vamos a tuitear La gente Vamos a mover la cosa a través de las redes sociales Ah, y ganó Brasil Ganó Brasil Esa era la brasa Era la que cargaba a esa gente Siempre es importante que eliminen a quien te ha golpeado Y Uruguay nos golpeó hace poco Y lamentablemente por ellos Sin rencores Sin rencores Sí, hay rencores Un poquito de rencores Yo soy un amante del fútbol En el fútbol sí hay rencores Y yo te lo juro que me estoy gozando mucho esta clasificación de Brasil No porque ligue Brasil Sino que ligue en contra Uruguay Que nos quitó tres puntos valiosísimos A la vino tinto Ajá A nuestra vino tinto Que es mi pasión Mi pasión es mi fútbol Mi música Yo he notado en muchos de los tweets Que tú haces constantemente A través de Twitter Por supuesto Que te mueves mucho en estas redes sociales Y hay que seguir haciéndolo Para que podamos tener contacto directo con la gente Nosotros vamos a escuchar este tema Creo que tú mismo lo anuncias Es GDN en vivo a través de Sabor 106 El grito de guerra es Tranquilo, tranquilo Aquí escuchando, vacilando Toda mi gente a través de Sabor 106.5 FM Todo Zulia pendiente Con el ángel del pop urbano El GDN Diciéndole Muñequéate mami Te vamos allá Allá ahora eh Ahora eh Voy chiqueando revuelto En la disco haciendo estrago Pide lo que tú quieras En la barra que yo pago Un trago ya está bajo Sudando como loco Si la toco y la provoco Te la dejo primo Suena